Y para hablar sobre este tema de la Feria Ganadera, hacemos contacto con el Secretario de Agricultura, Carlos Eduardo Campos. Secretario, ¿cuál es el futuro de la ganadería en el departamento del Cesar? El futuro de la ganadería del mundo está precisamente en el Trópico Bajo. Afortunadamente, hablar del Cesar es hablar del Trópico Bajo, del Trópico Seco, y tenemos toda la posibilidad de producción de comida en casa. Es decir, es la posibilidad de poder hacer silos de maíz, de poder producir granos, es la posibilidad de producir toda la proteína y la megacaloría que necesitan para su funcionamiento y la producción tanto de carne como de leche. ¿Qué ha hecho el gobernador Francisco Bayangarita para encauzar la ganadería hacia ese destino? El plan de irrigación departamental es fundamental, el plan de energías alternativas es fundamental. Nosotros tenemos aquí más de 2.600 horas luz, necesitamos poder tener sistemas que permitan de una manera más económica captar y transformarse en energías, en electricidad, por ejemplo, y en eso hemos avanzado a través de los instrumentos de fomento. Instrumentos de fomento como el ICR, además de diseñar estos planes, el ICR, el Incentivo de Capitalización Rural y las líneas especializadas de crédito, siendo el departamento del Cesar el departamento que tiene la línea más económica de todo Colombia y quizás el único ICR aunado departamental, aunado al nacional, sobre todo para materia de irrigación, producción de comida, bancos de alimentos, la materia de irrigación que es transversal y competitivo, y el tema de maquinaria, que es como vamos a tecnificar el campo, ahí hemos hecho una apuesta sin precedente y resalto, por supuesto, lo que estamos avanzando en los temas de ciencia y tecnología. Sabemos que nuestros ganaderos necesitan y necesitamos trabajar en la gestión del conocimiento, conciliar ese conocimiento tácito que tenemos con el conocimiento explícito, es decir, cómo podemos a través de diferentes técnicas, sobre todo técnicas sostenibles, que tenemos que trabajar en la región, como el silvopastoreo, una de ellas no siendo la única, pero que nos da sostenibilidad, cómo podemos conciliar tanto ese conocimiento práctico como el conocimiento teórico para llegar a las mejores prácticas ganaderas. ¿Debe especializarse la ganadería cesarense o debe seguir con el doble propósito? Todos los días se reevalúa más el tema de trabajar, digamos, a través de una categorización de una ganadería. Tenemos que pensar en razas híbridas. A medida en que han ido aumentando los litros y, digamos, los tenores genéticos de estos animales y la resistencia, los genes modificados hacia la resistencia de adaptación de estas razas taurinas, que son las que producen la leche, pues podemos pensar en esas especializaciones de tal manera en que focalicemos el negocio y podamos ser mucho, pero mucho más rentables. ¿Qué le falta a la ganadería del departamento del Cesar para ser más competitiva y rentable? Tenemos que dar el gran salto de lo que estamos proponiendo a través de sistemas más sostenibles como el silvopastoreo. FEDEGAN ha hecho un trabajo muy importante con esta dinámica. Colombia, ganadera sostenible, ha venido haciendo un trabajo muy importante. El CIAT ha hecho un trabajo importante. Agrosavia ha hecho un trabajo importante. Y precisamente en el gran proyecto de ciencia y tecnología que tenemos por 10.500 millones de pesos con FEDEGAN están confluyendo todas estas técnicas y con Agrosavia, todas estas técnicas para buscar esa sostenibilidad. Tenemos que pasar de 0.8, una cabeza por hectárea, una UGG por hectárea a 5, 6 UGG por hectárea y eso nos permitiría ser mucho más rentable tanto en leche como en carne. Los indicadores tienen que cambiar. Lo que tenemos es que enfocarnos en cuántos son los litros de leche que podemos sacar por unidad de superficie, cuántos son los kilos de carne que vamos a sacar por unidades de superficie. Tenemos que trabajar en la ecuación de rentabilidad de nuestras ganaderías que es muy simple, en la genética, en el manejo y en la producción de alimento. Secretario de Agricultura del Departamento del Cesar, Carlos Eduardo Campos. Muchas gracias por estar en Cesar Desarrollo y Paz. Muy amable.